El Evangelio de San Juan El Evangelio de San Juan Padre, este es mi deseo, que los que me has dado estén conmigo, donde yo estoy y contemple mi gloria La que me diste, porque me amabas antes de la fundación del mundo Padre Justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido Y estos han conocido que tú me enviaste Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre Para que el amor que me tenía esté en ellos y yo en ellos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En el Evangelio Jesús ora al Padre por sus discípulos Y por los que creen a través de ellos en medio de su oración Nos confía una tarea sublime Tras su partida nos pide entrar en la vida de Dios Que glorifiquemos al Padre ante el mundo mediante nuestro testimonio Insistiendo en la importancia de mantener la unidad bajo la acción del Espíritu Que crea unidad con el Padre Justo, el Hijo y el Espíritu Que sean uno Ante el mundo donde reina el caos, la división Jesús nos invita a promover la cultura de la unidad entre todos los seres humanos Y de esa manera se manifiesta el amor de Dios entre nosotros Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad Amén Feliz y bendecido día para todos en el Señor Amén